Hola, soy el Rabino Nahum Lipsitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias jasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Yem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Brohe y Atzlohe de la familia Chambi Sotomayor. Se cuenta que había un josid del alterre de la religión del Yadi, llamado Rebarie. Rebarie había sido designado por las autoridades de su ciudad como el yehudí, el judío que estaba encargado del registro civil de su pueblo, con lo que atañe a los yehudí del pueblo. Él tenía que registrar los nacimientos de judíos, los fallecimientos, los entierros, los matrimonios, todo. Él tenía que anotarlo en un libro de actos. Una vez pasó que había un hombre gentil, no yehudí, que se había convertido en judaísmo. Y esto era una grave ofensa en aquellos tiempos, en esa época, en Rusia. Y cualquiera que se sospechara, aunque fuera de una manera ligera, el que ayudó al proceso de conversión de esta persona, seguro iba a tener severas sanciones. Por eso, se le pidió a Rebarie que se olvidara, entre comillas, de registrar el nombre de cierto yehudí que acababa de fallecer. Y esta persona conversa, que tenía aproximadamente la misma edad que la persona que falleció, iba a recibir los documentos de la persona fallecida, y iba a asumir la identidad de esta persona fallecida, para que no parezca y no se den cuenta de que este hombre se había convertido en judaísmo, sino que aparentemente era judío de nacimiento. Era un buen plan y pudiera haber funcionado, pero lamentablemente hubo un informante que reveló este complot en el gobierno. Y Rebarie fue atrapado y se le fijó una fecha para el juicio. Después de unos interrogatorios, lo dejaron libre hasta la fecha en la cual iba a ser juzgado. Rebarie estaba en mucho peligro y era un verdadero hostess del alta Rebe. Entonces, fue a visitar a su Rebe. Rebarie le aconsejó posponer el juicio y reprogramarlo, intentar reprogramarlo para otra fecha. Cuando llegó el momento, se se acercaba la fecha que se había reprogramado al juicio, Rebarie volvió al alta Rebe porque no tenía una solución al caso, y al alta Rebe le recomendó volver a posponerlo. Esto sucedió varias veces, hasta que al final Rebarie ya no podía aplazar más la fecha y no sabía lo que hacer. Rebarie suplicó al Rebe, por favor, que interceda en el Shomai, en el cielo, para salvarlo. Curiosamente, el alta Rebe respondió invitando a Rebarie a la boda de su nieta que estaba a punto de celebrarse en la ciudad de Slovil, en Ucrania, en el año 1807. La nieta del alta Rebe, Eila, se iba a casar con el nieto del famoso Orlevitzho de Verditcher, el nieto llamado Yekutiel Zander. O sea, el Orlevitzho de Verditcher, nosotros contamos ya muchísimas historias en el podcast, y es sabido que se lo conocía como el abogado defensor de Amisroel. Siempre pensaba para bien de todas las personas, y así resolvía muchos inconvenientes. Entonces el alta Rebe le dijo, mira, ¿por qué no venís? Presentale tu problema a mi familiar Orlevitzho y él seguro te va a poder ayudar. Rebarie viajó a Slovil, pero conseguir poder tener un encuentro a solas con Orlevitzho de Verditcher era muy difícil. Muchas personas tenían la misma idea, todos querían verlo y hablar con él, pero Rebarie no podía rendirse, su vida estaba en juego. Así que decidió regresar en la mitad de la noche y esperar frente a la puerta del famoso Rabino. A la mañana siguiente le estaba seguro entonces que iba a estar primero en la fila para poder hablar con Orlevitzho. Esa noche, Rebarie se quedó fuera de la casa y viendo por la ventana dio una escena muy extraña. A un lado de la cama se veía al Tzalik que estaba descansando con los ojos cerrados, pero del lado derecho de la cama estaba un ayudante con Zoya de la mano, recitando el Zoya, y en el lado izquierdo había, leyendo en voz alta, otra persona leyendo Mishnayes. Orlevitzho de Verditcher parecía que estaba durmiendo, pero cuando uno de los dos Gabói pronunciaba en una palabra, el Tzalik de repente abrió los ojos y protestaba, decía, Esto continuó durante unas dos horas, hasta que Orlevitzho de Verditcher se levantó de sus siestas del comillo así, Zoya de Muriel le permitieron que Rebarie entrara. Lo primero que Orlevitzho de Verditcher le preguntó a Rebarie le dijo, Decime quién te envió. Rebarie contestó mi rebe. Si quieres, se rebeñe un salmo de Leadi. —¡Arr! —contestó Orlevitzho de Verditcher. Ese Tzadik y erudito, un tan enjoje, un hombre tan santo, Kodish, que sí siguió alabando y hablando cosas buenas del alta red durante un tiempo. Entonces después le dijo, —Decime, ¿en qué puedo ayudarte? Lebarie le explicó su trabajo que él hacía en su pueblo natal. Le dijo, —Pero explícame bien, ¿qué es todo esto? Entonces así empecé a explicar todo el trabajo que hacía el registro civil, de los matrimonios, de las disfunciones, de los nacimientos. Entonces dijo Rebarie le dijo, —¿Cómo me querés decir que hay un jehudí que está a cargo de esto en el pueblo? —¿Cómo puede ser? Entonces Rebarie le dijo, —Para ser sincero, la única razón por la que yo acepté ese trabajo fue porque el alta red me pidió hacerlo. —¡Ah! —dijo el chai. Entonces mi pariente político, y otra vez empezó a decir, —El santo, el chai, el erudito, el justo, él te dijo que tomes el trabajo en el registro civil. Entonces no tenés de qué preocuparte. Seguro que Hashem te va a ayudar. Rebarie regresó del terreno, le relató su conversación con Role Vitschok, y el terreno le contestó, —No, ¿y qué te parece? Te di un buen consejo que hablaste con Role Vitschok. —De simple, le dijo otra vez al terreno, —Te di un buen consejo. El día antes de comenzar el juicio, se desató un incendio en el juzgado, todos los documentos importantes que acusaban a Arbarie se quemaron por completo, y por ayer sin ningún registro, el caso se cerró, y ese fue el fin de la acusación.